En momentos en que iba a ser sometida a una cirugía de fémur, murió de un infarto la docente Alex Spitia Holguín, quien deja tres hijos. Según las informaciones entregadas a CNC Noticias Valledupar, la docente se encontraba haciendo aseo y al caerse de una silla, se fracturó siendo trasladada a la clínica Santa Isabel, donde iba a ser sometida a una intervención quirúrgica y luego de aplicarle la anestesia, le sobrevino un infarto que le costó la vida. Agus Cesar lamentó el fallecimiento de la gremiada, quien era natural de Barranca Bermeja. Había laburado en Aguachica y finalmente vinculada en Valledupar al Colegio Bello Horizonte. La profesora Alex Spitia estaba casada con Manuel Claro Santiago y deja tres hijos.